Ya está en comunicación con nosotros Eliana Lombardo, es la abogada de Aníbal Lotoqui. Muy buenos días, doctora. Gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos? En las últimas imágenes y entrevistas que dio Aníbal Lotoqui, él admitió no ser cirujano plástico. Sí, efectivamente. Anteriormente no lo había hecho. Sí, en el año 2013, cuando, no sé si recuerdan, estuvo internada Ojeda, Verónica Ojeda, por un problema, lo hago público porque en realidad en su momento fue un tema público, ¿sí? Verónica Ojeda se intervino con Lotoqui y luego tuvo un proceso de anemia y en el año 2013, que sucedió todo esto, Lotoqui tuvo varias entrevistas, entre ellas una con Santiago del Moro, donde él dijo claramente que no es cirujano plástico, que no tiene la especialidad. Doctora, pero esto se lo advertía a él, a sus pacientes, ¿de qué forma? Porque hay algunas pacientes que se enteraban después que habían sido atendidas por Lotoqui cuando él no era cirujano plástico. Lotoqui, a ver, ayer, yo creo que fue en una nota, fue en el programa de ustedes que hubo un cirujano hablando de este tema de las especialidades. Sí, probablemente. Hoy, a día de hoy, sí. Ayer y hoy, sí. Bueno, que dijo que uno esto tenía que anunciarlo. Sí. En realidad, lo que prohíbe la ley es que ellos se anuncien con una especialidad, no solamente para el plástico, para cualquier otra especialidad médica, que los médicos anuncien una especialidad que no tienen. Esto lo dice la ley de ejercicio de la medicina. No obstante esto, en cada entrevista que Lotoqui tuvo, ustedes, bueno, lo saben mejor que yo, que estos temas con Lotoqui son recurrentes y que permanentemente se está hablando del tema. Es más, hasta que se llegó a decir que no era médico, que no era cirujano. Que no es cirujano plástico, hasta que él lo admitió. Claro, médico es... Pero después, pero después se aclaró esto. Primero, la historia era que no era cirujano, después que no era médico. Escuché decir varias cosas respecto de esto desde hace como ocho años, por lo menos. Doctora, sí. Perdón, perdón, por lo menos, sí. Déjenme aclararle algo. Siempre hay juicio de que él también se lo dice a sus pacientes, además de reconocerlo públicamente. Los médicos, creo que, bueno, o fue ayer o fue hoy, no sé, yo estaba viendo una nota que hicieron ustedes en Twitter. Alguien de ahí del piso aclaró que la justicia esto lo avaló, que además había sido denunciado por estafa y que el juez no hizo lugar a la denuncia por estafa, por esta cuestión. Está en el fallo. Claro, y ustedes lo dijeron en el programa. Sí. Y esto, ¿por qué? Porque en realidad el título de médico es lo habilitante para el ejercicio de la medicina. Esto lo establece nuestra ley de educación superior. Lo único habilitante para el ejercicio de cualquier profesión, no solamente la del médico, es el título universitario. Pero, doctora, perdón, más allá de discutirlo. Déjeme, déjeme terminar. No, pero ¿sabe qué pasa? Dicutimos los títulos y esto lo escuchamos mil veces. El tema es que hay un montón de mujeres que no están bien. Pero igual no es menor, ¿eh? Digo, no es menor porque hoy, justamente hoy, Martín Salvez se hace una pregunta, porque si en muchos programas de televisión, cuando él los recibía, y hoy queda el archivo, ¿no?, de todos estos certificados detrás. Sí. Los cuadros. Los cuadraditos, decís. Sí, claro, digo, hoy tenés a la abogada de Aníbal para hacerle la pregunta que te hacías anteriormente. Porque recuerdo que en muchos móviles y muchas notas se veía, ¿no?, Aníbal era el entrevistado y detrás estaban todos los títulos, certificaciones, especialidades, no sé qué eran. Y después mucha gente llamaba a nosotros, a la tele, y decía, espera, espera, nosotros eso no se lo dimos, acá nunca estudió, acá no se recibió, acá no se especializó. No, 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 a ver, a ver. Perdón, esto sucedió, ¿eh? Esto pasó. Bueno, si me dejas explicártelo, te lo digo. Claro que sí. Eh, Lotoki tiene un título expedido por la Universidad Nacional del Nordeste de médico cirujano. Bien. Ese título él lo tiene exhibido en su consultorio. Sí. Es uno de los papelitos que están pegados a la pared y que puede haber visto la gente, ¿no?, cuando lo fue a visitar. Luego, había un montón de diplomas, por así decirlo, de cursos que hizo, que ninguno de ellos dice que es cirujano plástico. Sería publicidad engañosa, ¿no? Claro. ¿Por qué engañosa? No, igual, perdón, acá, doctora, lo que yo digo es, esa gente, o sea, los referentes de los institutos, llamaban a decir que ahí nunca estuvo, nunca estudió, nunca se preparó, nunca se recibió, no se especializó. Los institutos, o sea, ustedes están diciendo que estas cosas que estaban pagadas. Te preparo una lista con todos y te lo presento, si querés, no tengo drama. Pero estas cosas, estas cosas que estaban colgadas eran falsas, lo estás diciendo vos. No, no, supuestamente. No, bueno. Sí, sí, lo que hablaba es que era falso, que él nunca estuvo ahí. Pero no eran las instituciones y no era así. Doctora, sí, digo, este tema, digo, sale a colación, lo estamos haciendo, lo estamos visibilizando, realmente porque hay una persona que está peleando por su vida, que es Silvina Luna. Y lo sé, claro. Y la verdad que en solidaridad con ella es que vamos a seguir haciendo estos temas y hasta que se haga justicia. Porque lo que ella está viviendo hoy, desde su salud o hasta en lo económico, ¿no? Hoy él tiene todo el derecho al mundo de tener el palacete que quiera, ganado en buena ley, pero en buena ley. No a costa de la vida de las personas. A lo que usted decía, bueno, entonces siempre las... Son víctimas o pacientes, lo dice usted. Para mí las víctimas siempre dicen la verdad y lo toqui siempre. Para usted, doctora. No, lo dijo usted recién. Le hago la pregunta. No, no, pero mira Pamela, cuando fue el debate oral, todas las denunciantes, las chicas que vos ya sabés, ustedes ya saben quiénes son, dijeron que lo toqui se les había presentado como cirujano plástico y en virtud de eso denunciaban el delito a estafa. El juez dijo que como nadie había podido probar esto, porque, a ver... Porque nadie saca el celular y graba la conversación en ese momento. No, bueno, tampoco un médico recibe a un paciente cuando lo viene a ver y le dice, miren que yo no soy cirujano plástico, ¿eh? O cuelga un cartel detrás que digan... Pero mi pregunta era sencilla. Para ustedes, simple casualidad que todas las pacientes que fueron intervenidas por lo toqui estén hoy con problemas de salud. ¿Casualidad? Son todas mentirosas. No, no, eso es otro tema. Yo te estoy hablando de la cuestión de cirujano. Mirá, para mí, yo digo con lo que dijo una sentencia. Primero, todas las chicas que atendió lo toqui no tienen un problema de salud, porque lo toqui tiene otras tantas pacientes que no les pasó nada, o que no tienen ninguna enfermedad. Todavía. Muchas gracias doctora.